La movilidad es un deseo que todos compartimos. Nos hace sentir libres. Nos permite descubrir el mundo y nos permite conocer a las personas que queremos. Nada ha aportado más a nuestra movilidad individual que el automóvil. Al principio, había que arrancarlo a mano. La historia de nuestra empresa comienza con la solución de este problema. Sustituir el arranque manual por un motor de arranque eléctrico. Más de un siglo después, primero como parte de Bosch, desde 2018 como SEGA Automotive, la misma motivación nos sigue impulsando. Hacer que la movilidad sea segura, fiable y eficiente. En todo el mundo se puede sentir el impacto de nuestros 7.000 colaboradores y colaboradoras. Somos el motor que pone en marcha la movilidad desde 1914 y que impulsa a 300 millones de vehículos en la carretera hoy en día. Somos el motor, conocido por su eficiencia y fiabilidad, para las condiciones más duras, dentro y fuera de la carretera. Somos el motor para impulsar el cambio, impulsado por expertos apasionados, detrás del Star Stop y la hibridación de 48 voltios. Somos el motor con 100 años de experiencia en máquinas eléctricas, para la movilidad eléctrica ligera, para cualquier vehículo eléctrico y para hacer sostenible la movilidad individual. Somos el motor para la movilidad de hoy y de mañana. Somos el motor para la movilidad de hoy y de mañana.